Nuevo tianguis en el AIFA se hace viral en redes sociales. En base a lo que reveló la cuenta oficial del AIFA, detalló que no solo se trataba de un tianguis sino de la Feria de la Mezclilla de Nexlalpan, que se llevó a cabo el sábado y domingo de 10 de la mañana a 21 horas. Los pasillos de la Plaza Mexicana del AIFA emularon un tianguis en el que se expusieron distintos modelos de pantalón de mezclilla y ropa en general. A través de las redes sociales como el Twitter, se compartieron videos en el que muestran las distintas prendas colocadas en estructuras metálicas y expuestas en maniquís. El aeropuerto Felipe Ángeles, construido por la Secretaría de la Defensa Nacional, se inauguró el pasado 21 de marzo de este año. El evento estuvo encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.